Buenas y bienvenidos a otro vídeo más de Laska. Continuamos casi justo donde lo dejamos. Como ya sabéis en el anterior episodio, os dije pues que fuera de cámara iba a hacer un par de cosillas. De hecho, mientras os cuento un poquito que he hecho fuera de cámara, voy a acostarme aquí un poquito para recuperar la poca salud que me falta y ya está. Pues bueno, lo que os he estado diciendo. He estado recolectando bastantes árboles, roquitas y todas estas cosas. Para dejar preparadas bastantes historias. He dejado preparado pues el pozo que ahí lo tenéis, lo estaba construyendo. Hoy lo acabaré con vosotros y también voy a invocar, por decirlo así, al primer aldeano. De hecho, no sé por dónde debería empezar. Voy a necesitar madera, voy a necesitar comida. Yo supongo que lo suyo sería hacer primero un sitio de recolectar vallas y que recojan comida y demás. Porque al fin y al cabo tendríamos que empezar por eso, ¿no? O sea, recolectar la comida que se sustenten ellos mismos sin que me den por saco y ya está, ¿no? O sea, yo creo que sería lo suyo. Pero bueno, veo que los edificios pierden durabilidad porque fijaos que este, el nuestro, ha perdido un poquito de durabilidad. Y creedme que yo no le he metido ningún tortazo, ¿eh? O bueno, sin más. Vamos a ver cómo está el tema. Ah, sí, ya creé esto, ¿no? El ojo de Odín. Ya lo creé. Tenemos aquí la sangre de Jotun, que esta la recogimos en cuanto spawneamos en este mundo que estaba dentro de las cajas. Que esto es lo que te dan, pues, para que empieces con todo el temario, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, vamos a cavar el pozo. Eso para empezar. Que aquí, ¿qué es lo que falta? Falta piedra y ramitas. Vale, pues vamos a tener, obviamente, que reventar unos cuantos árboles más. Pillar piedritas. Y en cuanto a qué receta hacer, producción básica, yo me pondría el recolector, ¿eh? Permite a los aldeanos recolectar alimentos y materiales del entorno natural. Yo construiría esto. Antes que nada, un recolector. Y ya está. Lo que no sé yo, amigo. Vale, aquí sí que lo podemos poner. Vale, pues lo colocamos, obviamente. Vamos a nivelar. Esto mola, porque así lo puedes colocar donde quieras. Y no hay bugs ni cosas extrañas con el terreno. Que muchas veces, como que el suelo sobresale en la estructura, queda bastante feo. Y así, pues bueno. No queda tan feo. Vale, puedo aquí suministrar las rocas. Perfecto. Y yo supongo que pillarán... Pillarán esto. Las vallas en las cercanías del campamento. No creo que tengamos que sembrar por narices. No lo sé. Ahora veremos. Necesitamos cuatro de esto. Bueno, a ver. Voy a acabar con el pozo primero. Así ya podremos beber. No sé si voy a poder beber infinito. Pero bueno, que... Cualquier... Cualquier tipo de hidratasado que podamos conseguir, bienvenida es. Lo que estoy viendo es que hay bastantes pozos por ahí naturales. A ver si podemos cortar algún árbol. Estaría muy bien, la verdad. Y si no, mira. Nos ponemos primero con la roquita. En fin, pues muchas gracias por el apoyo que le habéis dado al primer episodio. Lo cierto es que he visto que os interesa, la verdad. No pensé que lo miraríais tanto porque al fin y al cabo mi canal no es de juegos de supervivencia. Pero oye, mira. Me ha gustado ver que os interesan otros juegos porque la verdad hace bastante tiempo que estoy pensando en traer más variedad al canal. Así que no descartéis que poco a poco vaya trayendo más series y más cosas poco a poco. Vaya. Ah, vale. Pensaba que me había hecho algo grave, pero no. Y Aska va a ser una de ellas. Que de hecho, lo que digo siempre, cuanto más interés demostréis en la serie, pues más episodios traeré. De momento voy a traer un episodio a la semana. Y si veo que os mola más o algo, pues ya os traería más episodios y todo eso. Venga, vamos a reventar esto que ya lo tenemos casi. Y lo guapo es que si descansas, pues tienes muchísima energía. Ocho piedritas. Dos piedritas más. Ah, esto es una seta, tú. ¡Ojo! Vamos a pillar esto. Por cierto, no tengo ni idea de cómo se hará el tema este de las nuevas herramientas. Voy a cargarme esta piedra grande, porque quiero más piedritas pequeñas. Y ya os digo que esto, que las piedras grandes ahora mismo no las vamos a utilizar tampoco. ¿Cuántas tengo? Diez, trece. Trece piedras tenemos. Vale, un momentito, porque creo que esto sí que lo podemos... Ah, tampoco lo podemos romper. Es que ya siento que nos hace falta las nuevas herramientas. Veo bastantes árboles y cosas que ya nos piden las herramientas nuevas. Pero bueno, de momento vamos a ir poquito a poquito con las herramientas estas más flocuchas. Y no veas las astillas como me están poniendo. A ver, hemos de recoger... ¿Cuántas ramas eran? Eran bastantes ramitas. Eran bastantes, sí. Creo que más de diez. Más de diez eran seguro. Bueno, vamos a ir recogiendo poquito a poquito. Sobrevivimos al segundo día. Genial. Y por cierto, van a venir oleadas de enemigos. No sé cuándo, no sé por dónde. Pero me molaría estar más preparado, la verdad. Lo que pasa es que tampoco sé muy bien cómo me voy a preparar. A ver un momentito, porque me acabo de dar cuenta que estaréis escuchando una otra musiquita de fondo. Que de hecho me he planteado poner musiquita de fondo para cuando juguemos aquí al Aska. Pero bueno, ahora habéis escuchado música de fondo porque tenía otro juego abierto, la verdad. No me he dado cuenta. Vale, suministramos otro de estos. Vale, pues vamos a hacer algunos viajes. A comer unas vallitas ahí, bien ricas. Ñam, ñam. Y a ver dónde nos hemos cargado el árbol. Por aquí, ¿no? Creo que ha sido por esta zona, ¿verdad? Sí, ha sido aquí. Vale, pues venga. Vamos a llevar estas ramitas para allá. Y ya habremos construido casi el tema del recolector de comida. Y invocaremos al primer aldeano para que ya vaya recogiendo comidita. Lo que yo no sé es si el almacén también estará aquí dentro de esta estructura que estamos montando aquí. Lo que os comenté en el primer episodio. Ahora de momento todo va a ser muy caótico. Va a estar todo muy apretado. Y lo voy a colocar como pueda. Ya cuando los aldeanos empiecen a producir materiales y no tenga que farmear yo tanto y pueda disponer de más espacio para construir todo el tema de la aldea, pues ya lo colocaremos mejor. Lo colocaremos mejor poquito a poquito y demás. Ahora mismo lo que me interesa es a ver cómo hacemos las nuevas herramientas. A ver también cómo va a funcionar el tema de las armaduras y las armas y todo eso. Es algo que me interesa bastante. Este martillo se va a ir a tomar por culo en cualquier momento. Está bastante tocado ya, pero a ver si me da. Me dio... Ok, granjita. Ah, nosotros aquí depositamos las vallas. Vale, pues las deposito y... Y que, o sea... ¿Qué es eso? Ah, fibras. ¿Para qué de depositar las fibras aquí? A ver un momentito. Depósito. Semillas de vallas. ¿Y las fibras para qué sirven? ¿Para qué sirven aquí las fibras? No entiendo. Depósito de materia. Ah, vale, que aquí puedo... Ah, vale, vale, vale. Aquí puedo depositar la comida para mis aldeanos, supongo. Esta de verduras. Vamos a colocar esto aquí. Claro. Vale, vale, vale. En el almacenamiento podemos poner las fibras, las semillas, las plumas... Vale, aquí es donde vamos a colocar todo. Amigo. Vale, pues ya sabemos dónde podemos dejar bastantes materiales. Pero fijaos que las piedras no las podemos dejar. Aquí solamente será todo lo que tenga que ver con... A ver, iba a decir con plantas. Es que aquí también tenemos las plumas. No sé, aquí podemos dejar bastantes cosas. En fin, en cualquier caso, vamos a llamar a nuestro primer aldeano. Activar. Y nos ha salido... A ver... Esta ventaja me otorga una vitalidad interminable. Lo que me permite recuperarme del cansancio y de las lesiones laborales mucho antes. Es interesante. Poseo fortaleza mental, lo que me vuelve inmune a las penalizaciones de ansiedad y me permite conservar la resolución y la concentración frente a adversidades. Este tío es muy bueno, ¿no? Esto es para cazar, ¿no? Sí, esto es para cazar. Y... Gran talento con la agricultura. Buah, difícil elección, ¿eh? Porque ahora mismo lo que me interesa es la agricultura, pero este señor es una puta bestia que no va a detenerse ante nada. Es un Terminator, ¿eh? La Asmund. Así que... Vamos a pillar al Terminator. Ah, vale, tarda 10 minutos en salir. Coño, lo llego a saber, lo habría puesto antes. En fin, he hecho aquí el tema de la comidita. Aquí tenemos la fogata que de hecho creo que... Sí, no hay combustible. Me lo dejé enchufado y... Y bueno. Cositas que pasan. Vamos a suministrar de rocas esto. Y ahora ya solamente nos faltan ramitas. Así que pillo esto de lino. Vamos a cortar un par de árboles más. Y con esto pues ya habríamos acabado con todo, me parece. Aunque supongo que ahora habremos desbloqueado más recetas y cositas. De hecho, en cuanto salga la llamita, que a veces aparece, pues... Veremos... ¿Qué más nos dice? A partir de aquí ya es territorio inexplorado para mí también. No sé por dónde tengo que continuar progresando con la aldea, pero bueno. Yo supongo que poquito a poquito nos irán... Nos irán ayudando, vaya. Supongo. A ver. Dos ramitas. Cuatro. Y... Y ya esta también. Vale. Vamos a cortar otro. Este ya no puedo. Pero este sí. Creo que con otro más... Oh, mira. Aquí tenemos a la llamita. A ver, ¿qué nos dicen ahora? Vale, sí. Nos dice lo del aldeano, que ya lo hemos hecho. Ahora toca esperar ocho minutillos más. Es que ya os digo. Teníamos que escoger entre el Terminator... Que literalmente no tiene miedo a nada y no se cansa. O un señor, pues, que es bastante bueno a la hora de hacer agricultura y cazar. Yo creo que las dos elecciones eran muy buenas. Hemos tenido bastante suerte con el primer aldeano. Pero al final, pues, mira, me he decantado por el Terminator andante. Así que espero no equivocarme. Me faltan tres ramitas. Tres. Necesitas hidratación. Bueno, no tanta. Aguanta un poquito. Aguanta un poquito que puedes. Sí, ya hemos perdido el bufo de descansado. Tendría que acostarme un ratito, la verdad. Para recuperar el bufo. Pero bueno. Como estamos cerca de la aldea, tampoco es tan importante. Me gustaría al menos desbloquear la receta para la mesa de trabajo esta que nos permite hacer las herramientas nuevas. Espero que no tengamos que farmear mucho más, honestamente. O por lo menos que lo hagamos más rápido. Porque ya os digo, de momento no se me hace pesado, pero sí que es cierto que yo estoy pensando ahora en que hay torres vigía. Tendremos que hacer más casas. Cada vez nos irán costando más materiales todavía el montar ciertos edificios y ciertas cosas. Entonces, como tengamos que estar farmeando a este ritmo, va a ser una putada. Y aquí tenemos el pocito. 50 de agua. Vale, son 50 usos. Desconozco si se recuperará el pozo. Yo supongo que sí. Supongo que sí que se va a recuperar, pero no tengo ni la más mínima idea. A ver, ¿qué más podemos hacer? Pues mira, podríamos hacer un pica pedrero, leñador. Podríamos hacer estas cositas. ¿Y esto qué es? Recolector de alimentos. Designa una gran zona donde recolectar alimentos. Yo supongo que esto será para que los... Yo qué sé, cuando no haya suficientes alimentos en la aldea, marcas una zona para que los aldeanos vayan allí. Supongo que será para eso. A ver, designa una zona para que los obreros busquen recursos. Vale, esto será para sacar piedra, madera y demás. Aquí tenemos una antorcha endeble. Todo está buscando... Está golpeando su martillo. Busca refugio. Supongo que me dice eso porque ahora va a hacer mucho frío. Pues mira, voy a hacer leña. Rápidamente, ahora con este tronco que tenemos aquí. Voy a hacer un poquito de leña. Para encender la hoguera, porque mira la temperatura como está bajando. Y supongo que si me han avisado, será porque... El tema va a estar complicado. ¿Sabéis? No sé, imagino que perderemos salud o que... Pillaremos mucho frío. Supongo. Literalmente vamos en pelotas. A ver... A ver... Si palmo no sé qué ocurre. La verdad, supongo que spawnearemos en algún sitio, pero bueno. Si podemos evitarlo, mejor. ¿No había cortado otro árbol por aquí? Así, ahí está. Es que me suena. Me suena que lo había cortado por ahí. Vale, lesión mientras trabajo. Igualmente, quiero también acostarme en la camita. Porque me quiero curar. Quiero recuperar energía. Y demás. Así que... Vamos a añadir combustible. Ahí estamos. La buena leña. A ver la ramita cuánto da. Da bastante la ramita, eh. Pero bueno. No voy a usar ramitas. Que obviamente nos sirven para... Cosas más importantes. A ver, de momento no me está pasando nada, eh. No me está pasando nada. Por el tema de lo de Thor. Pero bueno, no importa. Vamos a pillar el bufo este de energía. Nos curamos un poquito la salud. Y a ver, a mí me gustaría pillar un almacén en el que poner las ramas y demás. Con que voy a hacer... La construcción del recolector. De hecho, yo os diría que ahora junto al fuego deberíamos hacerlo todo. Los refugios. Las cosas para recolectar también. Hacer incluso algún pozo más. Porque veo que solo tiene 50 cargas. Aunque ahora voy a mirar si se recarga. Si se recarga, no voy a hacer otro pozo. Pero si no, entonces sí. Dios, la temperatura como está bajando, ¿no? De rápido. Y eso que estamos... Ah, bueno, claro. Pero esto es la temperatura ambiente. A dos grados. No veas a dos grados. Así. Conforme vamos vestidos ahora. Mira, mira, ha aparecido este icono, ¿eh? Lo de la tormenta. Lo que es icono... Puedo mirar. No, no puedo mirar qué es. No, no puedo mirarlo. A ver. No, porque estos son efectos de estado míos. Bueno, no pasa nada. Aquí estamos... De hecho, voy a salir del refugio. Solo para ver si pasa algo. Voy a alejarme. Del refugio. Para ver qué pasa. Es cuando me pega un rayo en toda la cabeza. ¡Bum! Y a tomar por culo, ¿sabes? Voy a ir recolectando un poquito. Me va a decir otra vez. Lo de que llame a un aldeano, pues ya estamos en ello. A ver. Los siguientes edificios. Venga, va. Me acaba de crecer un árbol aquí. Este árbol antes no estaba, ¿eh? Voy a reventarlo. Y aquí molesta. Me gustaría poner... Todas las cosas de... Del trabajo aquí juntas ahora. Para salir del paso. Pensad que las podemos quitar después. Así que no hay ninguna prisa. O sea, no hay ninguna prisa. No hace falta tampoco volvernos locos con la organización ahora mismo. Un hacha. Mira, me puedo fabricar un ajusto. Hacha de piedra. ¡Pum! Lo tenemos. Pues no sé. La tormenta no me está haciendo nada. Que no me quejo. Pero como estamos probando cositas, pues... Os lo digo. Yo pensé que... No sé. Me pondría pachucho o algo, ¿sabes? Vamos a mover... Vamos a mover... La rama aquí. Creo que había un botón para... Dropear esto, pero... No me acuerdo de qué botón es. Así que, de momento... Lo voy a lanzar así. Ay, perdonad. Me llegó la tos. Rápido. No pude reaccionar. Ahí, la corteza... Bueno, inventario lleno. A esto me refería. Se me llena el inventario... En un momento. Vale. A ver. Producción básica. Deleñador. Construir. Vamos a ponerlo aquí. Y... Producción básica. Picapedrero. Ahí lo llevas. El primero de muchos. Vale. Ya tenemos nuestro primer aldeano. La pregunta es... ¿Dónde está ese señor? Primero que nada... Gestionar casa. Que sí. Asignar. Ala. Y ya le hemos puesto el refugio. ¡Ah, mírale! Aquí está. Abrir menú de aldeano. Son obreros por defecto. Empezarán a construir automáticamente. Vale. Si no les damos... Si no les asignamos nada... Nos ayudan a construir. Vale. De acuerdo. Es hora de las siestas. Si es un obrero... Puedes asignarme a un lugar de trabajo adecuado. Vale. Pues... Vamos a asignarle aquí. ¡Hala! Ya tienes el trabajo, amigo. Nos están dando un montón de logros por existir. Bueno. Vamos allá. Anivelamos esto. Lo que pasa es que para conseguir sangre de Jotun... Tenemos que picar... Eso de ahí. ¿Veis eso que brilla? Bueno... ¿Qué coño? Aquí delante. Tenemos que picar eso. Pero para picarlo... Necesitamos el siguiente tier de pico. ¡Ah, no! Ya podemos picarlo. ¡Ah, amigo! Bueno... Pues entonces... A hacer refugios. A hacer aldeanos. Ya lo creo que sí. Vamos a dejar... Estas cosas aquí preparadas. De hecho, fíjate lo que te digo. A lo mejor hasta me conviene más... Ponerle de constructor, ¿eh? Que no sé si se podrá poner de constructor. Yo supongo que sí, ¿no? Sí que se podrá. No tengo ni idea. La verdad. Lo que sé... Es que ya tenemos un edificio... De cada. Lo que nos falta ahora es... Pues bueno... Bastantes cositas. A ver. Esto lo podemos suministrar... Por aquí, por el suelo... Ahí está. Dejé... Ahí. Un par de ramas tiradas. Perfecto. Lo que me va a faltar es lino ahora. Pero bueno. No pasa nada. Y este tío... Ya... O sea... Acaba de spawnear... Y ya está durmiendo. No, sí. Me da a mí... Me da a mí que vamos a acabar mal... Y nos acabamos de conocer, ¿eh? Un poquito de lino por aquí. Unas vallitas por allá. Que siempre vienen bien. Comemos un pelín. Y de momento... Los nidos de pájaro... También me interesan bastante. Estaba pensando si hoy íbamos a ir a cazar o no. A ver, si se me cruza algo, obviamente vamos a intentar hacernos con él, ¿no? Pero es que no sé si estamos preparados para cazar. Yo creo que primero tendría que dejar la aldea bien, ¿sabéis? Y después ya ir yo por mi cuenta. Creo que lo suyo sería hacer que la aldea empiece a funcionar por su propia cuenta. Que empiecen a sacar madera, piedra, la comida por sí mismos. Y yo ya me voy. Yo me voy ya y hago lo que quiero, en pocas palabras. Creo que sería lo suyo, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. Ya... Ya iremos viendo. Confundo muchas veces las vallas con el lino. Creo que el lino es más alto. Pero es que se parece. Se parece bastante. Estos son vallas, ¿no? Vale. Las vallas tienen como cositas más grandes y redonditas que el lino. Pero el lino también tiene cosas redonditas. Entonces, bueno, a veces... A veces se me lía un poquito. Pero oye. Ahí estamos. Lo que quiero yo ver es cómo trabaja nuestro... Nuestro aldeano. Me gustaría ver si produce mucha comida o no. Recolector nivel 13. ¡Let's go! Vale, vamos para allá. Lo que pasa es que es de noche. Supongo que por eso está durmiendo. Justo ha aparecido de noche y ha dicho... Pues oye, de noche a dormir. No es un psicópata como yo. Que me da igual que nieve, que haga... Que haga viento, que sea de noche, de día. A mí me da igual. Yo lo que tengo que hacer es... Es esto. Molar más que todos y ya está. Vale. Martillo se me va a partir en las manos. Ya verás. Tremendo. Pues ala. Ya tenemos esto montado. Ahora... Suministramos lo que podemos. Necesitamos maderas largas. Bien larguitas. Creo que las tenemos cortadas ya, ¿verdad? Creo que sí. Que tenemos suficientes. Esto es lo bueno también. Que cuando te empiezas a hacer la aldea así de cerquita... Pues dejas los materiales por el suelo. Ir a recogerlos es un momento. Que de hecho, ahora en cuanto pille... Las ramas largas... Ya tengo el lino suficiente para... Para hacer esto. Para hacer ya el último edificio. Aunque... Me gustaría prepararme para... Las oleadas. Que yo imagino que también... ¿Qué ha pasado? Ahí. Que yo imagino que también... Podremos poner soldados. Y esas cosas. Para que defiendan la aldea. Que esa es otra cosa que me preocupa. Que yo deje la aldea funcionando. Me voy. Y las oleadas ataquen a... A los aldeanos. Ataquen a mi aldea. En vez de que vengan hacia mí. ¿Sabéis? La última vez vinieron... Un grupito de lobos. Así que no sé. Que yo he estado jugando por mi cuenta. Para no ir tan perdido en la serie. Y vaya. Me han puesto un poquito... Un poquito hasta arriba. La primera vez que han llegado a mí. La verdad. Subministramos esto. Y ahora sí que sí. Crack. A ver. ¿Qué costaba hacer esto? Ramitas. Lo que no tengo. Ah, bueno. Espérate. Sí que tengo. Una y dos. Ni he hecho aposta. Martillo de madera. Y... Let's go. Pam. Ala, ya tenemos uno de cada. Ahora faltaría... Colocar... Más refugios. Que los voy a poner... Pues mira. Yo os diría que los pondríamos aquí. Sí. Justo aquí. Uno... A ver. Había un botón para hacer el mismo edificio, ¿verdad? Sí. Repetir la última construcción. Ahí está. Me gustan los atajos que hay. Me gustan bastante. A ver. Colocar... Otra aquí. Y ya está. Y esto por ahí. A ver. ¿Qué hemos desbloqueado? Emplazamiento de taller. Fíjate. Aquí ya podemos crear herramientas. ¡Bueno! Taller monstruo tendría que llamarse. ¿Esto dónde coño lo vamos a meter? ¿Esto dónde lo metemos? Me cago en. A ver. Es que me gustaría hacerlo todo... Claro. En mi cabeza. ¿Vale? En mi cabeza iba a ser una mesa. Literal. O a lo mejor un edificio un poquito más grande. Pero esta... Esta bestia... Yo creo que no se la esperaba nadie, ¿eh? Bueno... A ver. Creo que la voy a hacer por este lado, ¿eh? Mejor. Aquí lo podemos hacer. Vale. Pues... Lo que os he dicho. Un poquito... Un poquito... Un poquito de esa manera, ¿sabes? Lo estamos colocando todo. Pero oye. Es lo que hay. Es importante... Empezar a hacer las herramientas nuevas. Pero no veas que esto es enorme, ¿eh? Dios, menuda exageración. ¿Qué materiales me pedirá esto para construirlo? Buah. Estoy acojonado, ¿eh? ¿Qué materiales me pedirá? Qué gran pregunta. Yo creo que me va a pedir una auténtica burrada. Y seguramente voy a pillar a dos aldeanos más para que me recojan cosas y ya está. Lo que pasa es que imagino que necesitarán herramientas, quizá. A ver. Ah, vale. 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 No me pide tanto tampoco. Yo estaba aquí asustado. Que a lo mejor me pide más cosas, ¿eh? Ahora cuando empecemos a construirlo, igual me pedirá más cosas. Pero oye. Al menos para empezar no me va a apretar mucho. Yo pensaba que me iba a pedir, qué sé yo, 30 ramas o cosas así. ¿Cómo? Me he hidratado bien. Gluk, gluk. Ok. Mira, sí. Después de que llueva se recarga esto. Bueno, de vuelta al trabajo. Pero... ¿Qué estás haciendo, cabrón? A ver, a ver. Vamos a seguirle. Es que tengo curiosidad. Quiero ver qué hace. Ha pillado comida. Me saluda. Estoy, vamos. Ah, bueno, sí, sí. Pero va poniendo cosas, ¿eh? De hecho se ha llevado semillas. Se ha llevado semillas, ¿no? No, no, no. Está lo mismo. No sé. Está recolectando por ahí el hombre. Me encanta que me salude, tío. Delicio. Ah, tenía hambre. Bueno. Al menos sabemos que funciona el señor. ¿Me está siguiendo? No, no, no. Está su rollo el hombre. Bueno. Le dejamos a su rollo que acaba de llegar. Es un recién nacido. Así que... Que haga lo que... Lo que tenga que hacer. Que haga lo que tenga que hacer y ya está, tío. No vamos a... A apretarle el primer día, ¿verdad? No vamos a apretarle el primer día. Vamos a dejarle a su aire. Yo por mi parte lo que os adelanto ya es que fuera de cámara voy a pillar la sangre Jotun picando los filones que os he enseñado. Intentaré acabar de hacer el taller que yo supongo pues que no habrá problema. Imagino que lo podré hacer para el siguiente episodio. Y este señor, pues bueno, ahí le tenemos recogiendo... No sé, es que hace la animación de recoger, pero no hay nada. A ver, ahí sí. Ahí sí que está pillando... Vallas. Sí, sí. Va recogiendo vallas. Pues bien, bien, bien. O sea, de momento que vaya recogiendo comida para... Para los aldeanos que vayan llegando. También imagino que habrá que tener cuidado con eso. Si pillamos un montón de aldeanos, yo supongo que cada vez necesitaremos más comida, obviamente. Y cuanta más comida necesitemos, pues bueno, más... Más aldeanos necesitaremos para recoger las cosas. Pero oye, mira, de momento, con el tema de las vallas ya no me tengo que preocupar. Una cosa menos. Al final, en estos juegos de supervivencia en los que puedes tener tu propia aldea con esto, lo diré... Con sus aldeanos que te recogen cosas. Al final, muchas veces es más de optimizar y que funcionen entre ellos. Y después todo lo demás ya llega bastante de cara a comer un poquito. Yam, yam, yam. La comida a tope. Manada de smulks. Ostras. ¿No tenía yo una maza? Sí, eh. Aquí tengo la porra. ¿Vale? Bueno. Primera oleada. Que esta oleada es la de la que os hablaba. Que nos atacan. Mira, mira, mira. Ahí está. ¿Es ese? ¿O este es un... No, no es ese. ¿Por dónde viene? No sé. Yo sí. Vale, me he asustado de esos bichos otra vez. Es que esos estaban por aquí dando vueltas ya, ¿verdad? Esta oleada no... No forma parte de la oleada. ¿Lo vemos por aquí? Es que no me sale indicado en ningún sitio. Bueno, supongo que ya llegarán. Yo de momento seguiré recolectando cosas. A lo mejor el primer día no... No vienen. No sé. Estoy un poquito... Cuidado. Nah, eso es un ciervo también. No pasa nada. Pues... No sé. Me han dejado un poco con el culo torcido, la verdad. Yo recuerdo que me vinieron lobos la otra vez. Y no veas. No veas qué risa los puñeteros lobos. Pues oye... Mientras no vengan... La vida sigue. La vida sigue. Gente, ¿qué queréis que os diga? La vida sigue. Yo tengo una aldea que construir. ¡Ahí ya está! Tremendo. ¿Qué? La cámara me ha asustado. Es que ahora estoy tenso. Estoy tenso porque noto que van a venir y me van a reventar. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Constructor de caminos. Se utiliza para crear caminos sobre senderos de piedra. Se están marchando de la aldea. Ah, pues sí que eran esos bichos. Pues al final no me han hecho nada, tú. Supongo que las primeras oleadas... Hostia, ¿y entonces por qué a mí me vinieron unos lobos que me destrozaron el alma la primera vez? No sé. No tengo ni idea. Bueno, a ver. Podemos hacer constructor de caminos. Tenemos el hacha grande para recolectar ya la madera más tocha y el pico de piedra grande. ¿Qué nos pide? Vale, nos pide más materiales, pero que podemos recoger con las herramientas anteriores. Y la porra pesada... Oye, ah, vale. No sé si el daño está bien, el daño está bien. Vale, pues muy bien. En el siguiente episodio ya crearemos las nuevas herramientas. Yo acabaré de construir estos refugios para nuestros futuros aldeanos. Ya tenemos... Ya somos autosuficientes con el tema de la comida. Y nada, la aldea crece. Pasito a pasito. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos vemos pronto con más. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.